¿Te vendo? Yo me voy a parar para que me pongas, por favor, la pucaracha. Quiero decir que vamos a... Tengo miedo, ¿eh? Acá atrás de mi casa. Me voy a vendar los ojos porque yo le cuento la señora que está en la casa. A ver. Me están apagando, muestren, me están apagando los monitores para que yo no pueda espiar que guachos, que son ni ver nada. Ven, dame los ojos porque yo no quiero saber quién es el hombre, no quiero dejarme llevar por la imagen, por lo físico. No se vea, ¿eh? No se ve absolutamente nada de verdad. Y va a aparecer el pretendiente que me trajo la mole, mole, para ver si puede ser uno de mis primeros candidatos. Buenas zapatillas, ¿eh? Ay, 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 ay. Julgando en tus manos. Ay, 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 ay. Vino vestido de albañero. No veo absolutamente nada, ¿eh? Escúchame. Contame la música un segundo. Es desesperante nueva. Me escuchan los pasos. Mole, escuchame una cosa. Esto entre nosotros, antes de que venga el candidato, yo no lo vi, la gente va a estar en la casa viéndolo, los chicos, todo, yo no. Trajo espátula. Lo que me trajiste es más o menos lo que yo te pedí, un tipo alto, grandote. Fino a la cal. ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide? Y vive como un 90, un 92. Me dijiste que es como así, negro, como un monófono. Esa no es pano, gracias. El pelo, el ácido, ruto. Me dijiste que se... El pelo, el pelo, medio, medio ondulado. Sí, medio ondulado, ondulado. Y vos decís que es un tipo que me va a gustar. Yo creo que sí. Se parece a Mariano Martínez. Por todas las cosas, por todas las cosas, con eléctrico, me pedíte y todo así. Sí. O sea, así como a Marcelo le gustó la coca y vos decís que a mí me va a gustar. ¿Cómo se llama? Me espero que sí. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Marcos, Coco. Marcos, bueno. Bueno, ¿qué me siento? ¿Qué hago, chicos? Céntate. ¿Aquí está? No veo. Ahí a la derecha. A la derecha está. Ahí a la derecha. Bueno, no sé que a partir de ahora sorpréndanme con lo que ustedes quieran. Yo voy a poner la cucaracha. Ya lo vimos, ¿eh? ¿Qué se está entrando? No te lo voy. No te lo voy. De verdad que no veo absolutamente nada. Yo lo voy a buscar. Anda a buscar. Lo voy a buscar. Estoy por primera vez. Muy nerviosa. No te muevas, ¿no? Yo no me muevo. Estoy acá, quieta. Quiero tomar algo de... Ahí está. Vivi, repite conmigo, Vivi. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. ¡Una gas! Hagas su piel. ¿Estás sentado o me paro? Te quiero para mí. Te quiero para mí. Yo, yo, escucha. No, vos no te saques la venda. No, 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 no. Marquito. No, no, no. Y más, yo no me quiero sacar la venda hasta que yo me quiera más o menos segura de que esto es lo que me va a gustar. Marquito. Me quiero muy bien. Marquito, ¿estás sentado? ¿Dónde estás sentado? Marquito, dale la mano a la señora. Ahí está. Ahí está, Marquito. Hola, Marquito. No es bien, ¿eh? No es bien por abajo, como hizo Macri con los murciélagos. Tenés manos chiquitas, Marcos. Tenés manos chiquitas. Para, 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 eh. Y pie también, ¿eh? Y pie también. Tiene fiezo de pie. Mano con la mía, Marcos. No, vos tenés manos grandes, Carlos. Yo tengo manos grandes. Vos tenés manos chiquitas. Sí, bien. Son suaves, no son tan... Manos chicas. Este no trabajó nunca, me parece. Se creen. Se frota las manos. Se puso crema. Me puso crema. Me puso crema. Díganme, chicos, chicos, pregunten lo que quieran. Yo ya le toqué las manos. Que hablen. Que se escuche la voz por lo que te da. Sí. ¿La puedo oler un poco? Sí, obvio. No, no me vayas. Para adelante, para adelante. A ver, vení, Marcos. No te descompongas, baby. Al alto, Marcos, ¿eh? No, no, le va a comer la boca, chicos. Paren. No, no te salpes, ¿eh? ¿Vos muy alto? Sí, muy alto. Buena nuez, ¿eh? ¿Dónde tenés tu boca? Pero me puedo bajar, ¿eh? No, 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 no te bajes. ¿Dónde tenés tu boca? ¿A dónde me llega la boca? Está en el mismo lugar. A la altura de los ojos. A los ojos. ¿Te puedo oler? Dale un besito en la frente, Marcos. No. Un olor a desodorante de ambiente. No, no, no. Tiene una camisita. Tiene un tío de rico ron en el pelo. Es sí. Pésamelo. No, 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 no. Me puse Gley, me puse Gley. No, no, no. No, no, no. Por lo que está diciendo Pallere, tenés un peinado horrible. No, no, no. Hace invitaciones. Pésamelo, busca. La noticia. No soy una cara bonita. Mole, mole. No soy una cara bonita. No, no, no. Tengo otras cosas. Decime. Mi señor. Hace invitaciones. Tenés como un gel en el pelo. Tenés como un hulos. Y tenés como el pelo así como... Auspicio farmacólogo. No, es como un blen. Vivi, Vivi, es como Bisbal después de pasar por la máquina de picarca. Es muy Bisbal. Es que la de Bisbal y la cola. No sé por qué Marcos me está preocupando. Es muy bien. Es lo que me están diciendo. Pero yo creo que son solo de los chicos. Voy a la voz, eh. A ver, decime algo que me subyugue. ¿Qué? Ay, hablame en castellos. Que se escuche con los monitores. Que desde acá hasta acá yo sienta que podés llegar a ser un hombre que a mí me... Total. Sé que te gusta... Me haga sentirme muy bien. Mole, sé que le gusta mucho a Montaner. Me encanta. Bueno, la verdad es que estoy contento. La verdad, la verdad, Vivi, que estoy contento de estar acá a tu lado. La verdad. Mira qué grandote que sos, morena. Te me flojera. ¿Sabes que sos encima sos un tipo de... Es el típico funero, pero que le pone onda a la cita. Le pongo humor. Le pongo humor. Perdón, tenés barba. Si no hubiera sido... Si no hubiera sido qué. No, no, si no le pondría humor, sería virgen todavía. ¿Sos flaquito, sos gordito? Eh... Me estoy dejando la panza, nomás. A ver, vuelve la mano en tu panza, en tu panza. No, no. Ravioli. Ah, tenés una raviolada importante, Marcos. Sí, sí, sí. Es farme de farme. Bueno, a ver... Esta es la falda que estoy comiendo. Estoy comiendo que en la obra estamos con mucha falda. En las obras se come mucho asado. Sí, mucho asado. Ayer me hice un asado de falda, chicos. Sí. ¿Puedes poner un lento? Que quiero ver cómo sería bailar un lento con Marcos. ¿Cómo? Un lento podemos bailar. A ver, para ver cómo agarras. No te zarpes, ¿eh? ¿Vos le me dejás? ¿Vos le dónde estás? Yo te voy a dejar. ¿Vos le hagas otra? Ya se fue. No, no te vas. A lo damos, porque yo... No, pero ponemos lento con más onda. A ver si... Escucha, yo voy a hacer lo que hice con más. Yo le traje la coqui y se la dejé a Marcos. No, pero vos me tenés que cuidar, porque yo no es la misma. No, pero qué buen chaval. Yo no soy la coqui, yo soy difícil. Yo también sé que soy difícil. Bueno, qué bailes, qué bailes. Deciré que me pongan un lento, pero con más onda. Bueno, che, pongan un lento, pero con más onda. Me muero por el piano. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Cómo se...? Vos así, vos así, y vos en el cinto. Isaac, ahí está. Tenés las manos muy frías, Marcos. Segundo ya fuera, mole. Tampoco, tampoco no te doy el culo para atrás, vos. O sea... No, me tengo miedo que me apoyen. No, boludo. Es lento. De la panza, nomás. Poné la... Esos pies. No quiero que me toquen, no. Mi cuerpo es sagrado. A ver. Ahí está. Ahí está. Yo como hago, ¿sí? Tenés la mano muy fría. Agarra un poco mejor. Baila muy mal, este chico. Viviana, ¿enroscalo o delante del corcho? No, pero ahora baila muy rápido el lento. Más despacio. Yo sé, pará. Es que nosotros bailamos cuarteto. Perdón, pará. ¿Te puedo enseñar yo a bailar lento? Y después vos me decías a bailar cuarteto a mí. Dale. Poneme la canción que me... Ya por decir lento lo baila este mar. Sí. A ver. Bueno, poneme Bésame la boca de Montaner. ¿La tenemos? Bésame la boca. Vos agarrame la cintura. Que cambie como Montaner. Grande corcho. No, acá. Ahí. No, ponme la cintura. No. No te menés tanto. Más derechito que me mareo. Sí. Vuelve el barco. A ver, ¿qué me dirías si estuviéramos bailando lento, Marco? Fuera Montaner. Porque para mí, yo soy muy... Me gusta mucho que me digan cosas chanchas al oído. Te parto en el oído. Pero no me digas nada chancho ahora porque está mi mamá mirando. Bueno. Bailá más despacio que me estás mareando. Ay, bueno. ¿Qué escucho? Sí. Me gusta tu cara. Me gusta tu pelo. Shhh. Me gusta tus ojos. Color caramelo. ¿Qué más? ¿A dónde me llevarías después de acá? Y la verdad que yo vine acá para quedarme, ¿eh? Sí. No tengo plata para volverme. Pero yo debería mantenerte, Marcos. Bailá más lento que me estás mareando. Baila así en lento. A ver, ¿cómo se irá a bailar un cuartito con vos? Ay, chiquita, 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 chiquita. ¿Qué sabe? Es la buena chiquita. Es un paquete. ¡No bailan, no bailan, no bailan. El cuartito tiene mucho asquite, por eso mamita. Está bien con los ojos tapados. ¿Son buenos bailando cuartito? ¿Y para que son buenos bailando cuartito? Sí, muy bueno. Eres un paquete, ¿eh? ¡Imitá la mole! A ver, invita la mole. Le pido a la gente que me está mandando textos que no puedo leer. No me puedo dar, boludo. No te lo puedo dar. Sí, ¿cómo? Si quiere te puedo hacer la mole. ¿Imitás a la mole, mole? ¡Vení, mole! Vení, mole. Lo imité, pero no es tu amigo y lo imitás. ¿Lo imitás? Bueno, Nero, para, 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 Nero, para. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, Nero? Decime qué quiere que haga. ¿Qué onda, Marcos, tu amigo, el que me presentaste? Es un tipo serio. Yo debería seguir en todo esto. Yo debería abrirme. Estoy a tiempo de rajarme. Me voy a asustar cuando lo vea. No, sí, un Nero lindo. Volvos, sí, un Nero lindo. Tenés que aprovecharlo. ¡Es buenísimo! ¡Tenés que aprovecharlo! Pero me contaron que es muy culiado, mi amor. Es un culiado, barro. Pero vos sos como, ¿viste cómo son los negros? Todos los negros son unos culiados. ¿Todos los negros son unos negros? Ah, vos sabés cómo será de negro que este cuando nació la madre no dio luz. ¿Viste? Vos sabés que dio un apagón, nena. Ah, encima, pero... Yo mejor que quedate así. Sí, es más fiero que un René Merripio, Nero. Pero, ¿qué haces? No, jodido. Pero yo te traje un lindo al bañín, nena. Un tipo que te va a cuidar, que te va a proteger. Sí. Vos lo que necesitáis es esto, nena. Vos lo que necesitáis... Míralo, cómo te has cagado y desliza, culiado, ¿eh? Están por acá atrás. Ah, mira a Érica. ¿A quién vas a imitar vos, Julián? ¿A quién? A Montana me lo hiciste muy bien. A la Mole, Mole me lo hiciste muy bien. ¿Dónde estás? Estoy en la Mole. No te vayas para atrás, ¿qué tal, culiado? Vos Julián son medio cagón, ¿no? Son medio de arrugar. Mira, está encarando Viviana, ¿no? No, chicos, es mi carma. ¡Forte, viste a Ford! ¿A Ricardo Ford? ¡Basta, chicos! ¡Basta, chicos! Nada, vos... ¡Basta, chicos! ¡Basta! Las obras en construcción, vos pitas. ¡Azurma, lo bato! 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 A ver, hacerme un poco de Zulma. Se me está cayendo esto, ¿eh? A ver. Hola, ¿cómo te va, Vivi? ¡Ay, mi vida! ¿Viste? ¡Ay, ay, soy! Mirá, mis medidas son 90, 60, 90, 27. ¿Aquí está en mi casa? Pensé que era la abuela de Gasalta. No, a ver cómo sale para el traste, Marcos. No te sale bien, no te sale bien. Bueno, ¿a dónde iríamos? Suponte que yo en un rato me saco este velo. ¿Estás acá? ¿Vos que estás en mi lugar, Molén? Sí. Ah, ¿cómo vas viendo este tema? ¿Que no tante tanto? ¿Qué tenés, una campera? ¿Qué tenés puesta? Mira, acá tengo... Acá tengo... Acá te voy a curar el empacho. Tengo el centímetro del albañil. ¿Cómo es el centímetro del albañil? ¿Cuáles son tus... ¿Cuáles son tus medidas, Marcos? ¿Cuáles son tus medidas? Mis medidas son 90, 60, 90. Y de la otra pierna igual. Pero... Tengo... Ya se reí, ya se reí, que bueno. No, 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 sí, de verdad. Me dijeron que era furor, pero yo se me hacéis reír. Es importante que me voy a citar. Bueno, el centímetro, de verdad, ¿para qué lo tenés, Marcos? No, el centímetro es para medirte... Porque yo quiero... Porque yo quiero ver la cintura. A ver. ¿Es diseñador? 60. ¿Son medio... No, por favor, no seas diseñador. Te lo pido, por favor. No, no, no. Escuchame una cosa. ¿Cómo sería, digamos... Suponte que yo me saco esto, ¿no? ¿Estamos cerca? ¿A cuánto estamos? Suponte que yo me saco. No, no, ya, que viví, te da un disparo. No, no, no. ¿Me pude dar un bobazo, si no? Sí, no, no, no. O sea, me pude... No, 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 no. ¿Me pude dar un abaz, si no? Ne pude dar un abaz o ambiente.